Buenos días señores, empezamos fin de semana motero, acabamos de llegar aquí a la capital de La Rioja, Cornago, ahí está Raúl sacando dos caballos, ahí está Gonzalo, ahí está el Tato, Diego, y un fin de semana soleado y maravilloso, nos espera por delante, luego el domingo tendremos la timba con la mujer, pero bueno, ahí está Chibi. Y falta Chotilla, a Chotilla lo vamos a coger en paños íntimos, vamos a quitar, que luego la gente se pone verde, y aquí tenemos la cochera de Nachete. Este es el Tato, que ha subido ya con ganas de timba, y no se da cuenta que la Guardia Civil está ahí abajo. Bueno, cortamos, que el día es largo. Bueno, y comenzamos sábado a la mañana, diez y media de la mañana, como pueden apreciar, un paraje algo elegante. Cristalería Ciordia patrocina fin de semana con talleres de carpintería metálica Pedro Santa María, ofertas y presupuestos baratos. Y aquí la gente... La cristalería y la carpintería es pagar su cuerpo bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el Tato, que hoy el de la trompetilla está volviendo loca María Santísima. Motos, como pueden comprobar, arrancadas, la gente con ganas. Y nada, comenzamos, y empezamos por el barranco La Presa. Bueno, señores, aquí tenemos al reportero suplente, para dar un poco de descanso al reportero dicha gachero. Bueno, luego sigo. Vamos a ver aquí a... A Chibi, como pez en el agua, nunca mejor dicho. Que le encanta. ¡Dios! Ahí tenemos, como iba diciendo, al portero dicha gachero, que hay que darle un poco de descanso, porque si no... Nos falta hoy... ¡No sabéis! ¡No sabéis! Nos falta el portero oficial, el reportero oficial, que aparte de lesionado, lo tenemos un poco quemado con el tema de la cámara. Pero bueno, aquí tenemos a Raúl. A Raúl, que ya no sé si, como le dicen, si el dandy, el fiel, el fiti... ¡Bah! De todo un poco, pero bueno. ¿Qué pasa aquí, Raúl? Que a mí patina mucho. Que también. Que está casi en terreno local, porque desciende de aquí, de este pueblo. De este pueblo. De este pueblo. Aquí tenemos a Nachete. En la Aspirtonga, aquí está. Allá al fondo, Gonzalo. Y Chotilla. Oye, el agua apetece, ¿eh? El agua apetece. Ahora sí que está de la derecha. ¡Ay, ay, qué perro eres! Sí. ¡Mierda! Primer día de calor que tenemos. Calor, un cambio de temperatura repentino. ¡Aquí, hasta aquí! ¡Miró por aquí! ¡Bien! ¡Ojo! Te has perdido la clase teórica de que eso patinaba mucho. ¿Te has hecho daño? Que se lo hayáis cojeando. ¡No! ¡Eh! ¡Quieto, quieto! ¡Tira, ya se estrenan! ¡Eh! ¡Cómo patina, tío! ¡Pues, Gonzalo! ¡Eh! Gonzalo, estreno, boticas. Boticas esas hay que barrarlas hoy, ¿eh? Y casco. Así que... ¡No entra el agua, eh! ¡Está comprobado! Sí. Así que no ha querido ni ponerse la cámara, el AgroPro, en el casco, para no mancharlo. ¡Papina mucho! Bueno, ¿eh? ¡Papina mucho, pero pone la lea esta! ¡El lobo, el lobo! Lo va a ir gritando. ¿Cuánto ha venido aquí, Raúl? Sí, bueno, dice el reportero oficial que corte. Los vídeos son largos, que no sabéis. ¡Claro! Y luego cuesta mucho. Vamos a cortar. Luego ya nos pueden decir que no he cogido la cámara. ¡Nos vemos! ¿Cómo hace el reportero dicharachero? El de la almohada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy buen, muy buen, señor! ¡Muy buen, muy buen! ¡Ve, que juega ahí! ¿Tú ves un poco de... Y si lo ves ni en el de aquí, pero aquí se te va a resbalar, ¿eh? Y si no, cuida. ¿Qué tal es? ¿Qué ves aquí? ¿Qué pasa con el cabello que paro? Vienes aquí y luego arriba, al agua. ¡Viva! Tenemos a Chivin en zona. ¡Quita de Gonzalo! Sale muy de repente ahí con el de... Intentando alargar la zonita que estamos haciendo Está jodido porque patina muchísimo Con las algas, señores Pero bueno, es que hay mucho buitre por medio Acero, así sale acero Si te entras para allá Mi tato está pasando Un pequeño apuro ¡Opa, Colomer! ¡Opa, Colomer! Y Raúl Está pletórico A tope Con la cope y su gas-gas ¡Eh! Hoy no vale reñir, ¿eh? Ahí está, ese Raúl Nacheta el peligro Chotilla la retaguardia Y Gonzalo indicando Chibi y Diego mirando Aquí hay un pasito un poco complicado ¡Venga, Colomer! Ahí viene Raúl Sí, señor Sí, señor Está pletórico ¿Está que se sale hoy? Ahí hay un pequeño paso complicado ¡Cáete! ¡Joder! ¡Cáete! ¡Cáete! Y Gonzalo podando Por encima de la paradera Ya vale, ya No jodas Ahí fue una ruedita Ahí a salir Diego, Diego Si todo es intentarlo, pariente Todo es intentarlo, ¿eh? El suelo está para todos igual, dile Esto No, no se ha ido Cuatro, yo valía a tocar ¡Ay, joder! ¡Ay, joder!